El diputado Guillermo Carmona tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. Gracias, Presidente. Voy a comenzar con una cita, Presidente. Lo que aquí se ha olvidado por militares y civiles para mal del país y de las propias organizaciones castrenses, es aquella regla de oro que se aplica y prevalece en todas las naciones civilizadas del mundo, cualesquiera sean su régimen político o su signo ideológico dominante y que determina que las Fuerzas Armadas deben subordinarse a la autoridad civil institucionalmente establecida. Raúl Ricardo Alfonsín. Presidente, con estas palabras de Alfonsín queda claro que cuando la voluntad queda subordinada, la voluntad del Estado, la voluntad de los gobernantes, la voluntad del pueblo al tutelaje militar, se acaba la democracia, hay golpe de Estado, hay golpe cívico-militar que es lo que está ocurriendo en este momento en el Estado plurinacional de Bolivia. Las posiciones timoratas, las posiciones tibias que se expresan, que quieren hablar de ruptura del orden constitucional. Hay muchas formas de ruptura del orden constitucional, Presidente. Aquí estamos ante una forma particular de ruptura del orden constitucional, que es el golpe de Estado cívico-militar. El Presidente Macri y su Canciller Forí han sostenido que no hay golpe de Estado. Están pisoteando, Presidente, la tradición política y diplomática argentina que se ha caracterizado por hacer una defensa y promoción irrestricta de la democracia en nuestro continente. Tradición política y diplomática, Presidente, que se fortaleció a partir del año 1983 con la vuelta a la democracia, hoy nos sorprende que los partidarios de aquel centenario partido del que ha sido Raúl Ricardo Alfonsín titubeen en relación a la existencia de un golpe de Estado. Pretenden, Presidente, que las supuestas irregularidades electorales o el supuesto fraude sea justificativo para una situación de golpe de Estado. No, Presidente. El fraude, las irregularidades eventualmente comprobadas, tienen otros remedios. Son delitos electorales que merecen penas correspondientes. Son medidas, son acciones que establecen el repudio popular. Son acciones que se enmiendan eventualmente en el caso de probarse con la realización de nuevas elecciones. En este caso resulta injustificable que se esté mirando para otro lado como lo hace el Presidente Macri y el Canciller Forí. Nosotros exigimos, Presidente, que el gobierno argentino se exprese categóricamente en contra del golpe de Estado como hoy lo va a hacer esta Cámara de Diputados de la Nación y como lo va a hacer esta semana el Congreso con la expresión del Senado Nacional. Quiero terminar, Presidente, diciendo que el Presidente de la Nación, el Canciller, de continuar esta actitud, están cometiendo un delito, como mínimo un delito, incumplimiento de los deberes del funcionario público. No están cumpliendo con la ley que consagra como ley nacional el protocolo de Ushuaia. No están cumpliendo con la ley nacional que consagra como ley para la Argentina la carta de la OEA. OEA que ha mancillado a partir del accionar de su Secretario General la defensa de la democracia que se encuentra entre sus objetivos fundacionales. Están violando la ley que nos hace parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pedimos al Presidente y al Canciller que cesen en esta actitud que mancha la reputación internacional de la Argentina y que pone en riesgo la democracia en nuestra región. Por último, Presidente, quiero pedirle a la Cancillería por los bolivianos que han pedido asilo, debe concederse el asilo diplomático a los funcionarios del Gobierno de Bolivia que han pedido asilo. Quiero pedir por mi comprovinciano Sebastián Moro, quien ha sufrido un ACV. La asistencia de la Cancillería está siendo débil. Pedimos por este periodista mendocino que se encuentra en grave riesgo de su vida internado en La Paz. Y queremos pedir también, Presidente, que haya una categórica posición de esta Cámara de Diputados. Le pedimos al bloque oficialista que revise su postura. Postulamos la unanimidad para lo que se vote aquí. Es la única forma de decir de manera clara y definitiva, nunca más a los golpes de Estado. Y lo decimos con todas las palabras. Voy a terminar con las palabras, empecé con la de un grande, Raúl Ricardo Alfonsín. Quiero terminar con las palabras del General Juan Domingo Perón, Presidente proscripto, hombre de la democracia, proscripto en la Argentina. En su carta al General Aramburu, en el año 55, dijo el Presidente Perón, para mí el valor no consiste ni consistirá nunca en hacer matar a los otros. Esa idea solo puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer asesinar obreros inocentes o indefensos como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario, Avellaneda, Berizo, y hoy agregamos en el Estado plurinacional de Bolivia. Nunca más, Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.